¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No es cierto? En términos policiales, en términos de infraestructura, en términos de orden y por lo tanto tenemos muchos desafíos. Le agradecemos tremendamente al intendente que haya salido a terreno, haya venido a vivir los problemas que son de riesgo incluso vital con las marejadas que pueden ocurrir acá en el sector del Morro. Hay problemas de vereda, de delincuencia y el intendente recogió el guante de la ciudadanía y estamos súper felices de la respuesta que además tuvo la comunidad con él porque le pudieron traspasar los problemas de manera directa y él se comprometió con soluciones concretas y eso para nosotros es lo más valioso. Sí, tremendamente contento. El intendente se va con tarea, el Ceremi se va con tarea, nosotros nos vamos con tarea, así que vamos a estar ahí coordinando en los próximos días una reunión objeto de ir concretando este tema. Yo creo que hoy día el intendente nos deja absolutamente tranquilos. Se viene una recuperación importante de espacio público en el Morro y eso la verdad es que nos satisface tremendamente, así que agradecemos por supuesto ahí la venida del intendente el día de hoy. Para nosotros como vecinos es muy importante que el intendente venga in situ a ver la problemática del barrio en Morro, ya que no son una, son varias problemáticas que tenemos y creemos que podemos tener una resolución, una propuesta con este gobierno y esperamos que se puedan mejorar todas las propuestas que le hemos entregado al nuevo intendente. Por lo tanto, el venir en terreno, como te dije, es lo importante de este intendente. Así que le agradecemos desde ya a él y a todo su gabinete que puede haber venido al barrio en Morro.